Si la sola presencia de Nazarena en la caja boba es sinónimo de catarata de lágrima de cocodrilo, imagínense a la susodicha en compañía de su primogénita Barbarita. Haga de cuenta, doña, que abrieron las compuertas de Yacyretá y a los botes, ¿eh? Porque la comedia no sabemos, pero la tragedia está asegurada, eso no le quepa ninguna duda, ¿eh? ¿Tuviste vergüenza alguna vez de mi exposición, de mí en la escuela, de alguna barbaridad que haya dicho, de alguna cosa y después decís, uh, mañana en la escuela? Sí. Escuchen, escuchen. Cuando dijiste me ha hecho señorita. ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! Eso fue tremendo. Imagínate. Es el momento todo. Un aplauso para Nazarena. ¡No! ¡Y! ¿Te faltó en algún momento que me necesitaste? ¡Ay, no! Es tan buena. ¿Tuviste alguna propuesta que rechazaste porque tenías hijos? Fuerte, muy fuerte. Sí. Irme la voy a trabajar afuera. ¡Ni-ni-ni-niame! Cuando esa ahora decidió irse a vivir sola y el chino está mucho más grande y también está tomando su camino, y lo tengo a Tiago más con la posibilidad de yo decidir a qué colegio ir, estoy tomando más como una decisión o pensando más en irme a vivir y sé que ella me banca más y puede venirse a visitarme, igual que el chino. Pero sí, siempre estuve muy condicionada por ellos, por el colegio, por la familia. ¿Llorás? ¡Ay, no, no! ¡Codiendo! Toda mi vida giro alrededor de ellos. Sí, claro. Tengo mochila también, ¿no? Me apenó. ¡Impacto! A mí cuando me dicen, ay, ay, mirá esta chica, tiene un hijo a tal edad, ¿cómo se cagó la vida? Digo, ¿qué? A mí me salvaron la vida. A mí Barbie tenerla a los 19 años me salvó la vida, me salvó de las drogas, me salvó de hoy estoy viva, después de todas las desgracias que me han pasado, gracias a tenerla bárbara, de tenerlo al chino y de tener a Tiago. ¿A vos te gustaría ver a tus papás juntos? La verdad es que se separaron cuando llega tan chica que no es algo con lo que haya fantaseado realmente, no tengo recuerdo mucho de ellos juntos. Los peores momentos de mi vida son los momentos donde más orgullo sentí, donde sentí que tenía una gran mujer, donde, ¿viste? Donde estás tirada en el piso y decís, la mira que me está levantando es esta beba. La pucha llora tanto. Nunca me voy a olvidar cuando me quedé literalmente en la calle y que falleció Fabi, que no tenía absolutamente nada, nada. Y la cosa no termina acá. ¿Es así literalmente en la calle? Literalmente en la calle. No tenías donde dormir, no. No, 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 no tenía donde dormir. Nos quedaban días contados en la casa y no tenía horno a microondas, no tenía nada en la heladera, no tenía nada. Me partieron el alba. Y Barbie un día desapareció con mi cuñada y con unas amigas y mi hermana. Y se había ido con cosas de ella y con algunas cosas mías. Un pene de plástico. Y se fue a la casa de una amiga, hizo una feria americana. Y se vino de un supermercado con un microondas, una heladera y un par de cositas. Pan, salame. Hay cosas que te llegan al alma. Obviamente hago terapia, me parece que todo el mundo debería hacerla. Y por todo si esas hijas no seré. No. ¡Hacaba, la acaba! Como decíamos al principio, Doña, después de escuchar a la madre y a la hija en estéreo, Grecia Colmenares, Luisa Culioc y Andrea del Boca quedaron a la altura de un felpudo. Quedaron. Me voy a llorar al campito un rato y vuelvo.